El incendio de los albergues Los albergues de la región del Bío Bío son siete establecimientos educacionales, cifra que podría aumentar, actualmente en Cabrero, Liceo Manuel Sañartu, Quilleco, Liceo Vascuñán Guerrero, en Arauco, Liceo San Felipe, Liceo Filidor Gaete, Escuela Madre Nostrum, en Santa Juana, Escuela Puduco Alto, y en Tomé, Escuela Gabriela Mistral. Acá están los albergues hasta el momento de Ñuble. En Coelemu, María Teresa Marchant y el Liceo Guarilihue. En Quillón, Escuela Armada Chávez. En Quirigüe, Escuela Grumete Cortés y Liceo Bicentenario Carlos Montané Castro. En El Carmen, Escuela Virgen del Carmen. En Chillán, Escuela Ramón Vivay e Internado Liceo María Brunet. En Pinto, Escuela José Toá, Sol de Villa. En Chillán Viejo, Liceo Pacheco Altamirano. En San Carlos, Liceo Agrícola de San Carlos. En Ránquil, Liceo Virginio Arias y Escuela Básica Ñipas. En Coihueco, Liceo Claudio Arraú León. Escuela Guillermina Draque Wood. Escuela Marta Colvín Andrade. Escuela Enrique Reyes y Escuela El Porvenir. Este es el listado de los albergues que actualmente están habilitados en el Bío Bío y en Ñuble. Pueden haber más. Pero prometo estos son los albergues. Ojalá ustedes no tengan familiares que lo necesiten. Pero ahí está el listado para que lo tengan por cualquier cosa. Fuerza Chile. Mucha, mucha fuerza. Hasta luego. Fuerza Chile.